Le dedico, le dedico esta pequeña intervención a todos mis grandes amigos que seguramente estarán muy atentos, estarán viendo este pequeño video. Quiero que sepan que el video va dirigido a todas y todos ustedes. Lo grabo pensando en ustedes, mis grandes amigas, mis grandes amigos. Si no hubiera sido por la gran amistad que tenemos, este video no sería, no sería parte de mi vida. Mi vida no sería tan divertida, ni tampoco tendría a quien buscar cuando tengo algún problema. Muchísimas gracias, amigas, amigos, por ser mis amigas, por ser mis amigos, por ser el sostén de ese sentimiento tan bonito, tan noble como lo es la amistad. Y esa amistad sincera que, vuelvo a reiterarle, hace que mi vida sea divertida y que si llego a tener algún problema, sé a quien recurrir para obtener por lo menos consuelo, y en el mejor de los casos, hasta soluciona ese problema. Amigas, amigos, gracias, muchas gracias de todo corazón, por ser fieles.